Hola, hola, buenas tardes. Hola, hola, chicos. Ya se van con el que hemos orado, hemos agradecido a Dios. Muy bien, hoy viernes hacemos algo también, al igual que los lunes. ¿Qué cosas hacemos los lunes y los viernes? Hola, mi mamá. Muy bien, a ver, niños grandes. Los niños grandes que van a pasar a primaria, ya saben qué posición es para cantar el himno nacional. Muy bien, ¿ya ven? Yo ya no les digo nada porque como ustedes son niños grandes, lo hacía, jalando para atrás. El himno nacional. Ya saben que vamos a cantar. Muy bien, ahora sí. ¡Gracias! 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 Muy bien, chicos. Sí, muy bien. Vamos a iniciar nuestras clases. Hoy tenemos un taller muy bonito que vamos a hacer más tarde. Pero para eso vamos a dar hoy un último ensayo de nuestra canción Hoy es el último día. ¿Sí? Muy bien, así rapidito. Ahora sí se sientan. Ya me tengo que marchar, soy más alto, soy más grande, tengo que continuar. ¡Qué bien! Mi maestra, mis amigas. ¡No! ¡No! ¡Ese es el último colección! Hoy es el último día. Ya me tengo que marchar. Ya me tengo que marchar. Me voy, pero llevo conmigo. Y se quedará en mí. Mis maestras, mis amigos. Y todo lo que no quiero pedir. ¡Adiós! Señoritas, adiós. Amiguitos, adiós. Amiguitos, adiós. Y ahora, que te sigas. Me voy, jardincito, me voy. Te recuerdas. Te recuerdas. Te recuerdas. Todo lo que has vivido. Aquí. 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 Muy bien. Ahora sí, chiquis, triquis. ¿Está ahí? Muy bien. Jesús. Muy bonito. Ya se lo hagan. Levante la mano a los que ya saben esa canción. La canción me rompe el corazón. Ah, ya está Benayara, Nicole, Mila. Muy bien. Ariana también ya se lo sabe. Ya la he escuchado. Muy bien. Daniel también. Muy bien. Ya se lo sabe. Hoy vamos a hacer lo opuesto a la suma. ¿Cuál será el antónimo o lo opuesto a la suma? ¡Riesta! ¡Ya me puedo explicar lo que está! Muy bien. Como cuando, por ejemplo, tú estás caminando por la calle y no te das cuenta que tu mochila se rompió y de diez cuadernos se cayeron cinco. Tenías un total de diez cuadernos. Se te cayeron cinco. ¿Cuántos quedan en tu mochila? ¡Cinco, cinco! Muy papayuca, ¿no? Muy papayuca. A ver, otro ejemplo, otro ejemplo. Mamá horneó veinte galletas con chispas de chocolate. ¡Uy, qué rico! Y tú esperaste terminar tu clase para comerlas, pero cuando contaste ya no habían veinte, habían trece. ¡Oh! ¿Cuántas galletas se compieron? Veinte galletas menos trece. Veinte menos trece, ¿cuánto será? Uno, dos, seis, siete. ¡Siete! Muy bien. Trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve. Veinte. ¡Eso! ¡Siete! Muy bien. Así ahora vamos a resolver. Muy bien, Diego. Ahora vamos a resolver así muchos casos, ¿está bien? Vamos con el primer. ¿Quieren aprender el primer caso? ¿Sí? Muy bien. Vamos con el primer caso. Eso. Muy bien. Hoy vamos a hacer ecuaciones restas. ¡Viste, comí el siete! ¡Viste, comí el siete! ¿Sí? Muy bien. ¡Sí! Se quedaron siete. Muy bien. ¡Excelente! Miren, chicos. Acá yo tengo una resta. Quiero que tú me digas, ¿qué número es el resultado de la resta? ¿Veintidós o veinte? ¿Cuál es el resultado de la resta? Veinte. Veinte. Muy bien. El número veinte es el resultado. Muy bien. ¡Veintidós! ¿Cuál era el total? El total, el total. Veintidós. 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 ¿A veintidós? Veintidós. A veintidós se han quitado una cantidad de números y ahora solamente hay veinte. ¿Cuánto le quitaron a veintidós? ¿Para qué queremos? ¡Dos! 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 ¡Sí! ¿Sí? ¿Quién quiere decir que si yo pongo veintidós menos dos, me sale veinte? ¡Sí! ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Veintiuno. Veintiuno. ¿Veintidós? ¡Dos! Y le agregué dos. ¡Mmm! Ahí está mi amiga Tania Rose, está mi amigo Misael. Muy bien, chicos. Voy a poner uno un poquito más difícil. A ver, ¿podrán? ¿Podrán? Sí podemos. Muy bien, Dania. ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! ¡Sí podemos! Ahora sí empieza. El bizcochito también dice sí podemos. Muy bien, ahora sí empezamos. Tenía cuarenta, tenía cuarenta chupetines. Sí bizcochito, sí podemos. Muy bien, cuarenta chupetines. Pero me quitaron, me quitaron algunos chupetines, no sé cuántos y en total solo tengo veinte. ¿Cuántos chupetines me habrán quitado? Un cero. Un cero. ¿Cuántos chupetines me habrán quitado? Un cero. ¡Veinte! 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 Cuatro. ¿Cómo puedo descubrir el número escondido? Perdón. ¿Cómo puedo descubrirlo? ¿Qué tengo que hacer? Poner el número correcto porque el veinte, mira, diez más diez son veinte. Entonces, pues son doce senos, así que el cuarenta. ¡Veinte! 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 ¡Cuarenta! ¡Chicos, miren! ¡Es muy fácil! ¡Miren, ah! ¡Este es el total! ¡Dos! La resta, el primer número, el número que van a ver primero o el número que van a ver arriba, es el total. Por ejemplo, viene la mamá de mi amigo Diego y le regala veinte caramelos. ¡Ay, mi amigo Diego! ¡Feliz con sus veinte caramelos! Pero los deja en su cajón y está en su clase de Zoom con la Miss Esther. Y mientras está en la clase de Zoom, viene su hermano, abre su cajón y se come diez. ¡Ah! ¿Cuántos le quedaron a mi amigo Diego? Si tenía un total de veinte y su hermano se come diez, ¿cuántos le quedan? ¡Diez! ¡Diez! ¿Cuántos? ¡Diez! 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 ¡Muy bien! Ahora yo les voy a enseñar una manera más fácil de poder hacerlo, ¿ya? O de repente ya lo descubrieron. ¡Miren! Este de aquí lo voy a poner de verde green, ¿ya? Este de aquí es el total. A este número le vamos a restar, le vamos a quitar el número que vamos a poner aquí. ¡Ah! Pero Miss, ¿yo cómo voy a saber cuánto? ¿Qué número será acá? Yo no sé. Yo acaso tengo una bola de cristal y digo, ¡Oh! ¿Qué número es aquí? ¿A cuánto le resta esto, pues? ¡Ah! A cuarenta le resta veinte. ¡No! ¿Saben cómo vamos a hacer? El resultado, chicos. Este es el resultado. ¡Lo vamos a restar con el total! Y así vamos a descubrir el número escondido. A ver si sale, ¿ya? A cuarenta le vamos a restar veinte. A ver. Ahora sí. Cuarenta menos veinte. Y me va a salir este resultado. A ver. ¿Cuánto es cero menos cero? Tengo cero caramelos y me quitan cero caramelos. ¿Cuánto es? ¿Alguien sabe? ¡Cero! 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 Nunca tuve nada y nunca me quitaron nada. Pero sí tengo. Cuatro. Ahí descubriste. Y ahora me quitan dos. ¿Cuánto me queda? Dos. Dos. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el número escondido? Veinte. Veinte, veinte, veinte. Quiere decir que cuarenta menos veinte es igual a... Veinte. Veinte. ¡Oh! ¿Qué les parece si hacemos un número más grande? ¿Podrán hacer un número más grande? ¡Sí! ¿Sí? ¡Oh, cuánto! ¡Cien! 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 ¡Sí! 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 ¡Están listos para este número! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! Muy bien chicos, miren, a 80, que es el total, le han restado un número misterioso, acá voy a poner una interrogación de misterio, y el resultado es 24, guíenme ustedes, ¿cómo puedo hallar el número misterioso? ¿Alguien sabe? El 8 le presta el 0, pero ¿qué hago? Mira, mi 24 está acá tranquilito, ¿qué hago con este 24? No se ve nada en la pantalla. Le pongo debajo del 80. Muy bien, excelente Rafael. ¿Qué vamos a hacer? Muy bien, vamos a restar. Muy bien, como dice mi amigo Rafael, le voy a hacer caso, voy a restar el 80, que es el número total, con el resultado de la resta. Muy bien, pero chicos, miren, ha pasado algo. Dime amiga Arianna. Y todo. Es el cuento al 6. Muy bien. Muy bien. Pero pregunto, a ver, para que quede claro, yo al 0 no le puedo quitar 4, porque no es 5, 5, 5, 5. ¿De quién me presto, Arianna? Tienes que prestarte del 8, el 8 te tiene que prestar. ¿Pero el 8 es unidades o es decenas? Decenas. Decenas. Entonces me presto, muy bien, pero entonces chicos, que quede claro, ¿me presto una unidad o me presto una decena? ¿Qué me estoy prestando? Una decena. Una decena, porque lo estoy agarrando. Imagínate, recuerda tu tablero posicional, decenas, unidades. Recuerda tu tablero posicional. ¡Sí, ya lo he hecho! Muy bien. Se presta una decena. Yo también, Nayara. 10. 10. 10. 56. Muy bien. 156. Muy bien, muy bien. ¿Cuánto será 10 menos 4? ¿Alguien sabe si tengo 10? 15. 10 menos 4. ¿Cuánto será? Y le quito 4. ¡6! ¡56! ¡56! ¡56! ¡56! Chicos, ¿y el 8 sigue siendo 8? ¿Sigue siendo 8 decenas? ¿O ha cambiado? ¡No! ¡No! ¡10! ¡10! ¡10! Muy bien, Ana, 8. ¡10! ¡10, 10 y 7! Muy bien, Lucio, ahora es 7, porque le quitaron 1, presto. Entonces, 7. Muy bien. Entonces sería 7. 7 menos 2, ¿cuánto es? Tengo 7. ¿Y le quito 2? ¡5! ¡5! ¡5! ¡5! ¡5! ¡5! ¡5! ¡5! Voy a lanzar esta resta. ¡5! ¡5! Voy a lanzar las restas. Escuchen, ¿ah? Voy a ser niños contra niñas. Voy a lanzar una resta más. Va a ser un número más grande. Sí, a una niña. Termina su resta primero, pero ojo, ojo, al piojo, me tienen que mostrar la hoja donde han hecho la operación, ¿ya? Donde han hecho su resta. No solamente me digan el número. Yo quiero ver que ustedes estén haciendo su resta. ¿Ya? Listo. No sean como el Grinch, que el Grinch es tramposo, pero ustedes no. ¿Ya? Muy bien. Ustedes sí, Dios les ha dado un cerebro muy, muy, muy bueno. ¿Con un truco de malvada? Claro. A ver, voy a hacer un número más grande. Sí, te estás riendo como la grinch. No, yo no me estoy riendo, yo solamente he hecho así. Me estoy riendo en silencio. ¡Ahora sí! ¡Listos con su lápiz! Y papel, ¡empecemos! Tres, dos, uno, ¡va! ¡Mueve, mueve, mueve! ¡Confían en mí, no! ¿Cuál será el número misterioso? ¿Cuál será? ¡No les puedo hacer eso! ¡No, no les puedo hacer eso! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No puedes, campeón, no! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes, campeón! ¡Tú puedes! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¿Por? No se puede creer. No, no, no. Ayuda, ayuda, ayuda. ¿Veñida? Ayuda. ¡Veinticuatro! 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 ¡Uy, tengo resultados divididos! ¡Tengo resultados divididos! ¡Veinticuatro! 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 ¿Veinticuatro? Muy bien. ¿Qué les parece si lo comprobamos? Porque esto es un empate. Ariana y Ramel han dicho primero, es un empate. A ver, lo vamos a comprobar. ¡Cuatro mis! ¡Rendi, cuatro! Muy bien. Si su respuesta es correcta, entonces va un punto para los niños y un punto para las niñas. Pero si su respuesta es incorrecta, va un punto para la Miss Esther. Muy bien. El setenta y cinco lo vamos a restar con el número total. Muy fácil. ¿Alguien sabe cuánto es nueve menos cinco? ¡Veinticuatro! ¡Nueve! ¡Cuatro! 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 ¡Muy bien! ¡Cuatro! 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 ¡Muy bien! ¡Y nueve menos siete! ¿Cuánto es? ¡Cuatro! ¡Veinticuatro! 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 ¡Los tengo que felicitar! ¡Los han hecho excelentes! ¡Muy bien! ¡Veinticuatro! ¡Pero ahora vamos a hacer otra competencia! ¡Saquen rápidamente su cuaderno de matemáticas! ¡Matemática! A ver, a ver, vamos a ver quiénes son más veloces sacando su cuaderno de matemáticas ¡Sí! ¡Los niños o las niñas! Y compruebo velocidades en... ¡Ajá! Ya ven, no les digo, todos son veloces Ya está Ariana, ya está Misael ¡Muy bien! Ahora vamos a hacer lo mismo pero en nuestro cuaderno ¡Ya! ¡Muy fácil! ¡Muy papayuca! ¡Esta está más fácil todavía! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Muy fácil! ¡Descubramos los números escondidos! ¡Muy fácil! El total es 10 No sé cuánto le han quitado al 10 Pero el resultado es 2 ¡Muy bien! ¡Ya lo están resolviendo! ¡Vamos chicos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo confío en ustedes! ¡Muy bien! ¡Ya está mi amiga! ¡Mi amiga compañera! ¡Ariana! ¡Nicol! ¡Muy bien! ¡Ya están resolviendo! ¡Muy bien! ¡Ya están resolviendo! ¡Eso! ¡Uy! ¡Se me cortó! ¡Se me cortó chicos! A ver, disculpenme ¡Vamos a ver qué equipo gana! ¡Si el equipo de las niñas o el equipo de los niños! Recuerden, deben enseñarme su cuaderno resuelto Si ya terminaron las ecuaciones ¡Muy fácil! ¿Cuánto le habrán quitado a 10 Para que el resultado sea 2? Yo voy a esperar Yo me congelo, ¿ya? Voy a ver quién me dice finish primero Me voy a congelar ¡Finish! ¡Finish! ¡Déjame, por favor! ¡Finish! ¡Muy bien, Diego! Primer punto para los niños Vamos a ver ¡Déjame, amigo! ¡Déjame, amigo! ¡Es 8! ¡Es 8! ¡La respuesta es 8! ¡Muy bien! ¡Dime, Danielito! ¡Dime! A ver, no te pude escuchar ¡Lo siento! ¡Mis! ¡Finish! ¡La respuesta es 8! ¡Finish! ¡Finish! ¡Muy bien, muy bien! ¡Danielito! ¿Tienes esta hoja de aquí? ¡Sí, tengo! ¡No sé cómo! ¡Mis! ¡La hoja no se hace! ¡Lo resolvemos juntos, chicos! ¡Lo resolvemos juntos! ¡Muy bien! ¡Dime, Rafael! Yo creo que hace pocos meses atrás Yo lo había hecho ¡Ah! Ya lo habías hecho ¡Claro! Esta tarea ya tiene tiempito ¡Muy bien! ¡Mira, Danielito! ¡Es muy fácil trabajarlo! Vamos a restar el total Perdón El resultado El resultado es Los números que están después del signo igual En este caso el 2 El 32 El 50 El 11 Y así muchos más Lo vamos a restar con el número total El número total en una resta Es el que siempre va primero ¿Cuánto será 10 menos 2, Danielito? ¿Tú sabes cuánto es 10 menos 2? Más o menos Tienes 2 Mira, 2 manos ¡8! ¡8! ¡8! Muy bien, ¿ya ven? Entonces, ¿cuál es el número escondido aquí? El 8 El 8 Y el 8 lo vas a poner en este cuadrito Muy fácil ¡22! Y así con los demás números ¡Abajo es 5! 37 menos 32 Ahora Muy bien Voy a restarle El resultado Y así vamos a hacerlo Tú puedes, campeón Yo confío en ti, Danielito Tú puedes 37 Menos 32 7 menos 2 ¿Cuánto es, Danielito? 7 7 7 menos 2 7 7 menos 2 7 menos 2 Sería 40 7 7 7 menos 2 Menos 2 Adiós 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 Mis, ahí está el pescadito que yo le mandé, ¿no? Ahora lo voy a revisar ¿Cuánto será 7? Mira Tengo mi mano 5 y 2 7 5 y 2 Mira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dedazos Ahora le voy a quitar 2 ¿Cuántos me quedan? 5 5 Muy fácil Y si tengo 3 galletas Y si tengo 3 galletas Y me quitan las 3 galletas ¿Con cuántas galletas me quedo? ¿Eh? ¿Qué dijiste? Si tengo 3 Y me quitan 3 ¿Con cuánto me quedo? Cero Cero Entonces, ¿cuál es el total aquí? 50 ¿50? ¿Hay 5 decenas? Sí ¿Sí? Sí ¿El 5 dónde está? ¿En la fila de las decenas o en la fila de las unidades? En las decenas ¿En las decenas está para la izquierda? No ¿Nuestra? Ah, entonces está en la fila de las unidades Unidades Entonces el total es 5 Muy bien Listo Ahora vamos a restarle Al 54 le vamos a restar 50 Muy fácil Lo coloco debajo Y voy a hacer mi resta Muy fácil, Danielito Si tengo 4 Y le quito 0 ¿Cuánto me queda? 3 Si tengo 4 Tengo 4 Muy bien Excelente 4 Bajo al 4 Y si tengo 5 Y me quitan 5 ¿Con cuánto me quedo? ¿Qué? Cero Si tengo 5 Muy bien Cero Entonces, ¿cuál es el total? ¿Aquí? 4 5 5 5 5 4 Muy bien Claro, 5 era en el 2 En el segundo Muy bien Vamos con el tercero Ahora, en el tercero me piden 78 es el total Y le voy a restar el resultado Que es 71 Para descubrir el número secreto ¿Y de dónde saco el 71, Miss? De aquí, mira ¿Lo ves? Este es el 6 Ahí está 8 Menos 1 ¿Cuánto es? Porque tienes un cachito Tienes 8 Un número antes del 8 ¿Qué número está antes del 8? El 7 El 7 El 7 8 menos 1 7 Y si tengo 7 Y me quitan 7 ¿Con cuánto me quedo? Cero Cero 29 Menos 24 ¿Dónde están? Están acá Ahí está Muy bien ¿Cuánto será 9 Menos 4? Tengo 9 de los 9 Y le quito 4 1 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 Antes estaba congelado Ah, es mi internet chicos Lo siento Se me está yendo Y tengo 2 7 Y me quitan 2 0 0 Claro Imagínate que a Rafael Le regalan en Navidad 2 juguetes Y luego viene el Grinch Y le quita sus 2 juguetes ¿Con cuántos juguetes Se queda mi amigo Rafael? 0 Con 0 juguetes Y también muy triste Espero que no pase Muy bien Muy bien Listo Y así vamos a seguir Con todas las operaciones Yo tengo niños muy brillantes A ver, vamos Vamos a ver Tengo 45 Que es el total Y le voy a restar 39 Que es el resultado Para descubrir el número Muy misterioso Aquí debajo Tengo 69 Le voy a restar 60 Para descubrir el número misterioso Muy fácil Aquí tengo 98 ¡Guau! Es un número grande Y le voy a restar 93 Para descubrir el número misterioso Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien 45 menos 39 Chicos Si tengo 5 Solamente 5 caramelitos ¿Me podrán quitar 9? 35 ¿Podrá ser posible? Es imposible Es imposible Porque 5 es menor que 9 Entonces ¿Qué hago? ¿Me quedo ahí Y me pongo a llorar? No No Es solución El vecino El vecino le presta Muy bien Me voy a la fila de las decenas Y en la vivienda En la casita de las decenas Le digo a mi amigo Amigo Por favor Préstame uno Sí Le dice Cuatro decenas Ay no Vete de aquí Chuchu No estás con mascarilla ¿Aquí le dice? Sí Menos Muy bien Dime mamá Te escucho En el segundo es 6 En el segundo es 6 7 menos 2 es 6 A ver vamos a ver con nuestro dedito Lo vamos a resolver Tengo 7 1 2 3 4 6 7 Y 6 Y 1 Le quito Le quito 1 Me quedan 5 Amigo Me quedan 5 Sí Muy bien Muy bien Ah muy bien Rafael Ah ya Ya te entendí amigo Rafael Ya te entendí Muy bien Justo a eso iba A eso iba Les voy a explicar Pero Pregunto ¿Le presta una unidad O le presta una decena? ¿Qué? ¿Cuánto? Una decena Una decena Porque si le prestara una unidad No puede Porque le está dando De la casita de las decenas Acuérdense Entonces se convierte en 15 15 menos 9 ¿Alguien sabe? Sí Empezamos a avanzar Hasta llegar 6 6 6 6 6 9 10 11 12 13 14 15 ¿Cuántos dedos tengo? 6 6 6 6 Como dice mi amiga 6 6 6 6 6 Y el 4 Ya no es 4 Ya no son 4 decenas 3 Es 3 Es 3 decenas Muy bien Muy bien Se quedó en 3 decenas Tengo 3 decenas Y me piden Me quitan 3 decenas ¿Cuánto me queda? 6 6 6 6 Entonces el número misterioso Es el número Apagame mi cámara 6 6 6 Muy bien Esta es más fácil 69 menos 60 Tengo 9 Tengo 9 Y le quito 0 Tengo 9 Juguetes Y me quitan 0 ¿Cuánto me queda? Tengo 9 Juguetes 0 0 9 Muy bien 9 9 9 Claro Porque no me llegaron a quitar nada El 0 no tiene valor Muy bien Pero si tengo 6 caramelos Y me quitan los 6 caramelos ¿Con cuántos caramelos me quedo? 5 6 6 6 6 6 Muy bien 9 7 Entonces es 9 Y en la última ¿Qué dice mi amigo Erick? Es 5 Que sale 5 A ver 8 menos 3 5 5 9 9 9 9 9 5 5 De abajo 9 6 9 9 9 9 10 Muy bien Chicos Escuchenme bien Escúchenme bien. Hoy tenemos taller de origami. Así que ahora, luego, aliste... ¡Origami! ¡Origami! ¿Qué cosa es el origami? Yo les planteé... Sí, podemos hacer... Vamos a hacer un pez. Todo lo que se hace como pelitos o gatitos es el origami. Sí, el origami es el arte de doblar el papel y transformarlo en diferentes formas. Por ejemplo, si doblo un cuadrado, lo doblo, doblo la otra esquina, puedo formar un tiburón, puedo formar una ballena, un tiburino, un perro, un gato y así todos los días. Bueno, todos los días viernes vamos a aprender origami. ¿Tú sabías que el origami viene de un país que se llama Japón? Ese arte nació en Japón. Luego les enseño algunas obras y vamos a hablar del origami también. ¡Nos vemos a las 4 de la tarde! ¡Yupi! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, chiquillos! ¡Los amos! ¡Nos vemos para el origami!